Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Pues miren lo que le tengo aquí en pantalla, vámonos rápidamente a la noticia como ya es de costumbre, sin calentar las tortillas. No, así frío vamos a echárnoslas de una vez. Pues Jacqueline Hinojosa, una de las que presuntamente son parte de ese mentado pack que se ha manejado, que Alito Moreno tiene en su poder y que ya fue divulgado por ahí por algunas personas que por supuesto, dice la gobernadora de Campeche, que a ella le llegó esas fotografías que están en una situación embarazosa, cada una de ellas, en la cual les advirtió que no hicieran eso, que porque Alito no era un hombre leal. Eso fue todo lo que dijo. Pero esta diputada de Yucatán y el sinvergüenza que tiene del lado izquierdo, digo es un hombre cínico que no tiene vergüenza alguno, desleal, mentiroso, el señor Rubén Moreira Valdés, hermano de un corruptazo al igual que él, como su hermano Humberto, y de un bélico violento como es Carlos Ariel Moreira. O sea, rayan por lo mismo los tres sinvergüenzas y el otro hermano que tienen por ahí no canta mal a rancheras. O sea, el nepotismo a todo lo que da. Un hermano Humberto deja de gobernador a Rubén, Rubén deja a su títere el señor Miguel Ángel Riquelme Solís, luego intentan dejar a otro títere llamado Manolo, expresidente de Saltillo en el estado de Puebla. Pero eso no va a suceder porque ya va Ricardo Mejía Verdeja a ponerles orden. Pues Jaqueline Hinojosa, junto con el sinvergüenza ya muy explicado en estos momentos, fueron a poner una queja en contra de Laida Sansores, que nada hizo, lo único que fuese a advertir, como si fuera a una hija. Pero eso ahorita, se los explico en un instante, vamos a ver qué decían, ahora sí, estos hombres que se sienten, pues, víctimas de la situación, siendo que ellos son los victimarios. Porque los que cometen esas atrocidades son ellos. A quien deben de estar demandando en este momento, ante los derechos humanos, es a la persona que tenía esas fotos en su poder y no las pudo guardar. A ese es el que deben de estar, al perverso, no a la comunicadora. Pero vamos a darle play. Ahí ven al par, bueno, al cuarteto de, iba a decir de Liverpool, por haberme accedido a la compañera Jaqueline Hinojosa, saliendo del centro de justicia para las mujeres acá en la ciudad de Mérida, que trataban después de haberla acompañado porque ella puso una denuncia penal. Hoy presentamos la denuncia formal contra uno de los muchos violentadores que hoy tenemos, que es Alfredo Jalife, por discriminación y violencia política. En una zona que nunca más calladas, para que no se intimide nunca más el silencio de las mujeres y la comodidad de su parte de la cara. Vamos a ir adelante. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, acompañando a nuestra diputada, que viene a presentar una queja, una denuncia para la defensa de sus derechos, de los derechos humanos, de todas las mexicanas, pero hoy particularmente de quienes son diputadas ante una agresión fuertísima, por parte de la autoridad de Campeche. Gracias, coronel. Así estamos presentando la queja contra la gobernadora Laida por los comentarios nefastos que no solo lastiman a mis compañeras de México, sino a todas las mujeres de México. Por ellas, hoy levantamos la voz y no vamos a permitir que sigan difamando o mintiendo. a ninguna mujer en este país. Las mujeres son un objeto siempre de violencia. Entonces, estos casos que son paradigmáticos tienen que servir de ejemplo para que esto no se reproduzca en ninguna parte. Estamos contigo, México. Gracias por la dignidad. Con las compañeras. Con la dignidad de las mujeres. Oiga, señor Moreira, pues vaya con el actor principal que es Alito Moreno, su títere. Sí, sabemos que usted es el titeretero, el que mueve los hilos. Vaya con él. Él es el que originó todo este zafarrancho. Presuntamente, y digo presuntamente, por la forma en que actúan, la señora diputada Jacqueline es parte de esta situación. Oiga, hasta Alfredo Jalife ya salió bailando. Le fueron a poner su demanda. Vamos a ver qué responde el geopolítico a esta situación donde también lo acusan de violencia de género. Digo, la oposición de veras que está muy desesperada y quieren distorsionar, quieren desviarnos la atención. El verdadero rufián es Rubel Moreira y el otrora títere, pues viene siendo el señor Alito Moreno. Salgan con ese cuento. Vamos a ver, para que vea la oposición cómo está. Miren nada más la cara de insatisfecha. No es para que vaya entendiendo su cara de enojada, de supuestamente indignada. Pero esa es la cara normal de esta diputada, la sobrina de Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a darle play. Toda mi solidaridad con las diputadas federales del PRI. Me parece terrible que la gobernadora de Campeche haya salido a decir que hay videos enviados. No, no, no. Dijo que hay videos. Dijo que había fotografías. Les dijo que siempre les encanta inventar. Nunca dijo que había videos. Dijo que había fotografías y que tuvieran mucho cuidado. De diputadas federales al presidente del PRI, videos íntimos, fotografías. No, no dijo videos, otra vez. Fotografías íntimas. Aquí se está ejerciendo todo tipo de violencia de género. Entonces un periodista ejercería la violencia de género al informar que existiera ese material. Entonces los periodistas se quedarían sin comunicar porque iban a ser amenazados con una demanda. De veras que rayan en la, ¿qué digamos? En las risas que ocasionan estos señores. Pero miren, ¿quién es Jacqueline? Esta señorita que primero era de las fuerzas leales del PRI juvenil allá en el estado de Yucatán. Ahí la ve jurando bandera. Digo, jurando, perdón, ahí en la Cámara de Diputados. Luego le voy a presentar esta imagen donde cuando era líder de las fuerzas juveniles de allá de Yucatán, era visitada por Alito Moreno. No se parece, ¿verdad? Sí es. Dice, militantes del Partido Revolucionario Institucional de Yucatán exigen renuncia de Jacqueline Hinojosa Madrigal. No, sí es. Al frente de la Red de Jóvenes por México en la entidad Sector Juvenil. Es Redes de Jóvenes por México del PRI y Bealito Moreno cuando la visitaba. Ahora le vamos a poner otra nota más. ¿Esa es la misma diputada? Pregunto yo. Allá la ven en un restaurante en la parte de arriba, en el Rough Garden, creo que les llaman, allá al pie del Monumento de la Revolución. Ya muy diferente. Como que ya hay cosas ahí que están sobrepuestas. Vamos a... Esta no es Jacqueline de la que estamos hablando. ¿Qué dice la nota? Durante su habitual programa llamado Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, aseguró tener pruebas de Alejandro Alito. No, sí es. Nada más que ahora aparece Barbie. Ahora ya cambió de color. Oiga, como que ser diputada federal, como que cambia las personas en su fisionomía, que es lo que estamos viendo en este momento. Pero bueno, tiene todo el derecho de cambiar su imagen. Ojalá y también cambiaran su interior. Y me refiero a su cuestión espiritual, a su cuestión emocional, y que no apantallaran con la cuestión, pues la que tienen ahora sí constantemente este tipo de personas en las apariencias. porque se fijaron mucho en el presidente de la república durante su visita a Washington, de cómo se sentaba, que si el saco... O sea, el presidente no fue a hacer poses, el presidente fue a trabajar. Cuando un hombre trabaja, lo que menos le interesa es eso. Ahora, mi hipótesis es que el presidente lo hace de adrede, para tener ocupada la oposición en sandeces, en cosas sin sentido. Y que se ocupen de eso mientras él sigue trabajando, remendando el país. Son buenas estrategias. No lo dudo ni tantito. Ahí ve a Laida Sanzores que ni siquiera tiene vela en el entierro. Mire, vamos a escuchar a Laida Sanzores qué dijo en realidad para que vea que no hay delito que perseguir al respecto. Vamos a escucharla. Porque fue como una bomba eso, ¿no? Y yo solo dije que a Lito no le manden sus fotitos, pues su amor no es verdadero. Y que algunas diputadas, pero no sé por qué hicieron tanto enredo y ahora resulta que a Lito es abocado bendito y maten al mensajero. Ahora sí me quieren matar a mí. Yo solo porque dije la verdad. Porque fue como una bomba. Bueno, pues sí. O sea, la hizo de periodista, comunicó, tengan cuidado. Fue todo. En ningún momento se burló Laida Sanzores. Nomás dijo, tengan cuidado que me llegó un material que no voy a publicar hasta lo dijo por obvias razones. Dijo, tengan cuidado. Ni dijo nombres. Así que, pues cada quien se enchaleca y cada quien, pues como dicen, solita te delataste. Dicen, por ahí, solita se delató. Al ir a poner la denuncia esta señora junto a un rufián, el capo de Ituticapi del PRI en este momento, el ampón de ampones allá en el estado de Coahuila, que ojalá el próximo año sea cambiado a los colores morenistas, porque ya basta. Y el estado de México, claro que va a quedar también en manos del movimiento. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien informado. No se olvide darle like, suscribirse al canal en esta bolita más fácil, ya que tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba. No se le olvide que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!